Yeah, dímelo Mosta, yeah, LRM nigga, freestyle, yeah, yeah Ponme la pista y pilla como yo me emociono, le voy a mostrar lo que de niño a mi me obsesiono Me siento happy porque rap hoy también entonó, tu sabes que en esto le meto magia a mi bro Le meto magia, tírenme la plena si o no, estoy charlando un ratico con el micrófono Ando con el boroma y hue puta de cartacho, this is soul music, vamos a viajar al mundo entero bro Tu sabes que esto es hue para que aprenda, Magga Legend, la mejor prenda Sabes que improviso y escucha, que toda esta mierda que hago yo la hago por mi cucha Lucha, que tu sabes que le meto conco, mucha gente hablando de mi y yo no los conozco Raperos poniendo rostro y cuando me ven en la calle dicen que cule monstruo Chau!